Los empresarios de Bolivia mantienen su pedido de congelar el mínimo nacional y el aumento salarial. Llamamos a la reflexión a los trabajadores de encontrar una media adecuada. El año pasado se ha tenido un incremento salarial del 4%, donde la economía creció razonablemente. El pedido de una negociación tripartita no se descarta, pues esto no sucedía en la anterior administración. Nosotros hemos hablado con el gobierno que estamos dispuestos a reunirnos para encontrar la fórmula más adecuada para ambas partes. Debemos tener conciencia de que la economía del país está creciendo lentamente. Se destacó que el salario mínimo nacional en Bolivia es el quinto más alto de la región, por encima de Argentina, Perú, Colombia y Brasil.